El drama de Karen Pedacast. Karen Pedacast se dedica a hacer daño, a hablar mentiras, a burlarse a la gente y ella quiere que le tengan consideración, que le tengan respeto, que se le aguante, que se le agache. No. No. Aquí el respeto se debe de tener a una persona. Usted va a hacer una crítica, usted va a hacer una opinión. Usted tiene que hacerlo con respeto. Sin andarse burlando y hablando mal de esa persona en privado. Por eso es que yo no hablo en privado con nadie. Cuando tenga que hablar de alguien, lo hago en público. Que todo el mundo me vea la cara. No con hipocresía por despalarnos, no. Si hay algo que yo le agradezco a la sevillana, es eso. Yo lo que tenga que hablar de alguien, no lo voy a estar hablando en privado. Lo hago en mi canal. Yo dando mi cara. Que le moleste, que le moleste, que le guste, que le guste. No hipocresía, no. No hipocresía, no. Es hablar en plena cama. ¿Saben por qué? Porque miren el horror y los errores de la cara. A ver, Karen. Salió con tus shorts toda la basura que tú hablabas de mí en privado con la sevillana. ¿Y tú esperabas que yo reaccionara de buena manera? Yo quisiera poder entender, Karen. ¿Cómo tú pretendías? Subiendo en el canal de la sevillana. Conociéndome yo el historial de todas las personas que han subido en el canal de la sevillana. Que no hay una. No hay una que sea trigo limpio. No lo hay. Porque con todas las que han hecho cada una, las que han subido en el canal de ella. Y todo lo que ella ha hecho. En contra de mucha gente. Si tú pensabas que yo iba a pensar. Que yo iba a creer. Y que tú ibas a ser diferente. Yo te traté con respeto cuando tú estabas en el canal de ella. Y mira lo fatal que tú te referías de mí. Con la hipocresía. El que te trate ya sabe que contigo. Tú no eres buena. Tú no eres sana. Tú eres peor que Mirdilove. Porque Mirdilove. Se le arrima al que ella pueda sacarle beneficio. Cuando Mari Pulido. Ella supo a quienes arrimarsele. A las cubanitas. A las que ella consideraba tontuelas. A las que ella utilizaba. Después intentó aliarse. Bueno. Se alió mejor dicho. Con la peor enemiga de la sevillana. La peor enemiga de la sevillana. No es Aries la justiciara. Es la amiga de ella. La que se unta con ella. Porque esa fue la que dio el usuario de Facebook. Tanto de la hermana. Como del cuñado de la sevillana. A la justiciara. Que lo recuerdo perfectamente. Porque yo no tenía como manera de yo saber. Como se llamaban ellos dos. Hasta que ella lo dijo en. En el espacio de aquella mujer. De aquella desgraciada. Porque te voy a decir una cosa Karen. Tan mal es la sevillana. Como su amiga. Como la Aries. Son todas. Mujeres. Sin respeto. Sin consideración. Que lo único que les encanta. Es. Hacer sentir mal a unas cuantas. Y tener a un grupito ahí. Aplaudiéndole. Vamos. Tú eres la mejor. Tú eres lo máximo. No sé qué. No sé cuánto. Yo no quiero gente. Un momento. Yo no quiero gente en mi vida. Aplaudiéndome como foca. O como. Tonto útil. No. Yo quiero una gente. Que el día que no esté de acuerdo conmigo. Me lo diga amablemente. Y yo no estoy de acuerdo con esto. Esto y esto y esto. Que me impacte. Sí. Pero por lo menos. Se lo voy a agradecer. Porque tuvo los ovarios. Los cajones. De hablarme. Directamente. Decirme. Ruy John. Esto no me parece. A mí me gusta evaluarme. Yo he metido muchas veces la pata. Yo la he metido mucho, 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 mucho. Por impotencia. Por tener que lidiar con gente tan sucia, tan baja, tan ruin. Yo prefiero pecar y dar la oportunidad a alguien que pueda mejorar en su vida. Que pueda hacer algo mejor en su vida. Para después estar arrepentida de no haber dado la oportunidad. ¿Por qué? Porque las veces que yo necesité a alguien que me diera una oportunidad. No la tuve. No. Nunca la tuve. Todo lo contrario. Nunca tuve alguien que me diera una oportunidad de creer de que yo podía hacer algo mejor. Tanto odio. Tanto desprecio. Tanto maltrato. Y en YouTube hay gente que viene a esta plataforma a hacer daño. Karen es una de ellas. Karen no tiene ni siquiera respeto por sus compatriotas. Y es una pena porque sus compatriotas, por lo menos una partecita, he notado que les ha hablado a Yeko la verdad. Porque le guste o no, cubana en Francia le habló con la verdad. Le guste o no, cubana siempre le ha hablado con la verdad. Le guste o no, Karen, la farandulera, le habló con la verdad. Todas esas cubanas le hablaron con la verdad a la Karen. Pero la Karen es igual o peor que mi Redove. Ambición por unos míseros euros. Porque son míseros euros. Y así me despido yo esta noche. Muchísimas gracias. Soy Apelis Gullón. Desde Santiago de Escobieras, República Dominicana. Chao, chao.